Ahora vamos a conversar con algunas personas que nos van a representar a nivel nacional. Primero la Ceremi, antes de ir a hablar con los jóvenes que nos van a representar Ceremi. En este Consejo Nacional Consultivo, niños, niñas y adolescentes, ¿de qué se trata? ¿Qué nos referimos cuando hablamos de este tipo de consejos? Saludar a Miguel Ángel, que nos están viendo, contarles que esto para nosotros es muy importante, estamos muy orgullosos porque ya contamos con dos representantes acá en la región, tenemos a Amanda y Samuel, quienes ellos pasaron por un proceso. Hoy en día la Ley de Garantías y Protección de la Infancia nos mandata que existan instancias de participación por parte de los niños y niñas y adolescentes. Nuestros representantes pasaron por procesos donde los propios infantes y adolescentes de la comuna los escogieron como representantes, luego pasaron por una instancia regional. Hoy en día ellos son parte del Consejo Regional de la Infancia y de este proceso también se seleccionaron o ellos mismos escogieron a dos representantes nacionales. Y estos dos representantes estuvieron el 20 de octubre en Santiago, en el Consejo Consultivo Nacional, en un gabinete de niñez e infancia que estuvo perseguido por nuestro presidente Gabriel Boric. Estuvieron junto a la ministra Toá, nuestra ministra de Desarrollo Social, y subsecretarios de ambas carteras junto con representantes de Senadis, de Senda, donde ellos principalmente lo que hacen es llevar la voz de los niños, niñas y adolescentes de nuestra región y plantear sus inquietudes, necesidades, tanto en lo que tenemos que hacer como Estado en mejorar, actualizar o formular nuevas políticas públicas, ya sea a través de programas, planes o instancias que ya se están desarrollando en el gobierno, pero ahora con la mirada desde la propia infancia. Ahora, ellos se tienen que reunir cada cierto tiempo, ¿cómo va funcionando? Bueno, ellos debieran reunirse mensualmente, hoy día entiendo que ya tienen encuentro por la moja, para que ellos los expliquen en detalle, pero este consejo, como es el primer consejo que se está llevando a cabo, tiene una vigencia de un año, ya de forma transitoria, ya una vez finalizado este periodo, viene el consejo titular que va a tener la periodicidad que mandata la ley, que es de tres años, donde adolescentes entre 10 y 18 años, niños y adolescentes, van a poder levantar la voz de la región en estos espacios. Pidámosle entonces a Amanda y Samuel que se acerquen, son los protagonistas de este día, por aquí acomodémonos. Amanda, ¿de dónde eres? ¿En qué curso estás? ¿Y en qué colegio? Hola, buenas tardes, tengo 16 años, estoy en tercero medio en el Colegio Bautista, desde acá de Temuco y soy parte del Consejo de Padres de las Casas desde el 2017. ¿Qué tal esta experiencia de formar parte de este consejo consultivo y ahora estar a nivel nacional representando también a los jóvenes de la Araucanía? Bueno, la verdad es que es una instancia muy grata para todos los que participamos, yo creo que nadie puede tener como alguna queja, ya que nos sirve como para expandir nuestros conocimientos, como en el cómo nos desarrollamos como personas y además también, bueno, para lo que estamos al final, que es para mejorar nuestra calidad de vida de todos los niños y adolescentes y que tal vez otros que no tienen como la personalidad, por decirlo de cierta manera, para ir y presentarse y exponer algo, pero sí tienen buenas ideas y al final, entre todos nos apoyamos y logramos construir buenas ideas y con sus soluciones. ¿Cómo fue esta sesión donde participó el presidente, participaron ministros, subsecretarios? ¿Cómo fue ese momento? Fue súper identificante para todos nosotros el poder sentirnos escuchados y ver, por ejemplo, cómo el presidente y las autoridades que estaban ahí nos estaban escuchando súper atentos y anotaban todo lo que decíamos y nos hacían preguntas. Entonces, como el poder ver la preocupación que tienen por nosotros y las ideas que estamos presentando es súper bueno al lado. Y también lo imagino interesante, Samuel, lo mismo, edad, colegio, de dónde eres. Bueno, me presento, soy Samuel Rodríguez, tengo 16 años, soy de la comuna de Freire y actualmente estudio en el liso bicentenario Juanes Leyer. Y, bueno, partiendo con lo que, más que nada, reforzando lo que dijo Amanda, esta instancia ha sido única para nosotros, la verdad, sentirnos apoyados y, más que nada, sentir que a nosotros nos escuchan fue súper bonito. Ya en el gabinete, ya en la charla con el presidente y las otras autoridades, nos sentimos escuchados, escuchamos también las demandas de todas las regiones en sí y llegamos a la conclusión de que, en realidad, todos los problemas son iguales. En todas las partes del país son similares las situaciones en donde se basaba, más que nada, en los problemas de la psicología, droga, adicción, seguridad, entre otras. ¿Cómo te enteraste que existía este consejo? ¿Cómo llegaste al consejo? Bueno, la verdad es que en mi liceo se hizo una feria representando a cada universidad en las cuales estaba la OLN, buscando miembros para su organización en sí. Y allá me hicieron una introducción, me dijeron de qué se trataba, qué podía yo conseguir. Y, bueno, me inspiraron a unirme y hasta el momento he salido bien, avanzando en este camino. Sí, ahora, lo decía la Ceremia, estamos hablando del primer consejo. ¿Hay un rol importante también que están cumpliendo ustedes al integrar este primer consejo? Sí, la verdad es que la presión está de eso. Somos los primeros representantes de los niños ni adolescentes en sí en el país, pero eso no quita que nosotros vamos a intentar cumplir todas nuestras obligaciones y hacer todo lo posible para mejorar.